Pues bueno amigos, para este, para este buguecillo necesitan pues los gusanitos estos, las abejitas estos, ¿no? Y lo que tienen que hacer, bueno el mapa está aquí, ¿no? Este es el lugar donde yo caí. Tienen que venir así, aventarse hacia el agua, ¡piu! un clavadote, ¡panga! Y ahora aventar las cosas estas, así, así, luego volverlas a tomar y aventarlas nuevamente, ¿no? Listo, se le subió ahí amigos, como pueden ver, ha subido el nivel y todo esto, ¿no? Y pues bueno amigos, esto fue todo, ya nos subió el de esto y listo. Ya nos está subiendo, ¡ah! Ya, aventamos otra vez, aventamos otra vez, ¡punga! ¡Panggao! 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 ¡Panggao!